Hola, con todos que vamos a estar aquí. Signa Magíster, Alberto Zonita, la policía en faxada. La policía de la zona pastaza, agradecerles la presencia de todos y cada uno de ustedes. Decirles que esta es su policía. Estos son los servicios de la policía. Antes soñábamos con ser policías. Hoy que somos policías, vemos nuestro presente y nuestro futuro. Muchos muchachos que pueden ser parte de nuestra institución. Hoy comienzan grandes sueños. De estos grandes sueños, los podemos decir que hemos comenzado con el Barrio México. El Barrio México, que agradecemos al señor Vargas, presidente del Barrio México, que nos ha permitido compartir con cada uno de ustedes. Y decirles que aquí está su policía. Una institución netamente de servicio para nuestra comunidad. Que Dios Todopoderoso nos dé la fortaleza a todos los que estamos aquí para nosotros poder servir a cada uno de ustedes y su familia. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos compañeros policías de la zona número 3. Al momento que nos están acompañando. A los compañeros que han llegado desde Chile y distintas partes del Ecuador. Para poder compartir con nuestros niños. Y poder decir, aquí está su policía nacional. Muchísimas gracias. Sean ustedes bienvenidos a esta feria de seguridad. Muchísimas gracias. De Barrio México, a nombre también de la Policía Nacional. Yo quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este magnífico evento. Y que sea esta la oportunidad para agradecer de manera especial quienes conformamos el Barrio México a nuestra querida Policía Nacional. Señor Teniente Coronel, reciba este saludo de parte del Barrio México y congrupulados con el trabajo que ustedes vienen haciendo en conjunto con el Barrio México. Si bien es cierto, esta es una etapa más del proyecto que hemos iniciado. Yo creo que la Policía Nacional está dando un ejemplo del convivir con la ciudadanía. Y eso es digno de aplaudir. Porque gracias a la Policía Nacional, nosotros tenemos hoy un barrio seguro. Gracias a la Policía Nacional, podemos caminar en paz y con tranquilidad. Una vez más, queridos niños, este es el inicio de lo que va a venir más adelante. Y comprometer a la Policía Nacional, que no sea solo el Barrio México, sino que esto se expanda por toda la provincia de Pastaza. Porque sí nos hace falta que la Policía Nacional esté junto a nosotros. Y nosotros junto a la Policía Nacional. Muchísimas gracias a cada una de las instituciones que se hicieron presentes. A cada una de las instituciones educativas, de manera especial. Y un saludo fraterno para nuestro Instituto Especial que está a fondo. Muchísimas gracias, que disfruten de este evento. Y muchísimas gracias a ustedes, niños, una vez más. Un fuerte aplauso para la Policía. Buenos días, dándole la bienvenida a la parte de la Policía Nacional. En primer lugar, agradeciendo a los dirigentes del Barrio México, donde se está realizando la ejecución del proyecto Policía del Barrio. Asimismo, agradecer la participación de las entidades públicas que nos acompañan con su staff de servicios. Agradecer a las unidades educativas que se encuentran hoy. Tanto a los alumnos como a los docentes del canto. Sueñen grande. No te conformes con menos de lo que realmente quieres. Piensa en grande y trabaja duro para alcanzar tus sueños. El proyecto Policía del Barrio, ejecutado en este paradisíaco barrio, México, pone a vuestra consideración la Feria de Seguridad Ciudadana, que se enfoca en promocionar los servicios de las diferentes entidades públicas que ofertan a la ciudadanía en general para satisfacer las diferentes necesidades. La Policía Nacional, con sus diferentes servicios, ha creído propicio realizar este lanzamiento de la Feria de Seguridad, en donde va sintetizado todo el esfuerzo que hacen las damas y caballeros de la paz al servicio de ustedes. Aquí tengo una confusión de sentimientos en mi cabeza, porque al observar a ustedes, estudiantes de todos los niveles que nos acompañan, me trae a mi mente la esperanza y la fe de aquí, que ustedes son el futuro de la patria, de aquí voy a observar aquí a pocos años al presidente, vicepresidente del Ecuador, asambleístas, profesionales, que van a guiar los destinos de nuestra patria por un mejor sedero. Agradecer por la participación de todos en esta Feria de Seguridad y que lo disfruten.